Ese es un fake dance, ¿sabes? Es chiquito, pero sabroso Ahí Cuando toca toca Y la obra me toca A tu hat Arriba esa boca A tu grasa Y la obra me toca La llama por teléfono Me pregunto quién es Es para una gira ¿A dónde se puede saber? ¡Dio, hilo! ¡Vamos a la noche! ¡Vamos a la noche! ¡Vamos a la noche! ¡Dio, hilo, hilo! ¡Dio, hilo, hilo! ¡Dio, hilo, hilo! ¡Dio, hilo, hilo! ¡Vamos a la noche! ¡A fumar de la buena! ¡Vamos a la noche! ¡Hoy es sábado! ¡Hoy es sábado! ¡Legión Rock! ¡A mí, en el Yolo Bar! ¡Muy es sábado! ¡Cómo suena! ¡Vamos a irnos con los driveados! ¡En el Yolo Bar! ¡Gracias! Bueno, bueno, pero correcto, todo el mundo está listo, intento saber quién es el objetivo, 0,4,2, vega Pase la voz de los ocho y punto de la lucha de ver Miki Comunistas colombianos, que no les gusta rock and roll, ¡hey! Y mientras gritotamos, que toda la noche mismo ¡Vivo, llivo, llivo! ¡Vamos al agaché! ¡Gracias! ¡Vamos al agaché! ¡Vamos al agaché! La gente dentro agaché, un cultivo de coca, vine a legalizar, encontrando problemas, no sé si voy a amenizar ¡Vamos a los gachos! ¡Vamos a los gachos! ¡Vamos a los gachos! ¡Vamos a los gachos! Bueno mi gente linda ¡Ven a los gachos! ¡Ven a los gachos! ¡Ven a los gachos! ¡Dios! ¡Aquí es la cacha! ¿Ven a los gachos? ¡No son para la banda! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Sumo a la Legión!